En el mundo de tantitos se van todos a costar Pa' los grandes y chiquitos que mañana hay que empezar ¿Cómo andas? Buenas noches para todos en casa, ¿cómo están? Bienvenidos, la música para comenzar este programa tan especial del día de hoy Augusto es en vez de la nostalgia, de la nostalgia y de la niñez Pero si nos ponemos a pensar, nostalgia y niñez están muy emparentadas ¿Cómo andas? Obviamente todos tenemos diferentes recuerdos de la infancia Seguramente quienes tienen menos de 30 recordarán cosas que son diferentes A los que piensan o recuerdan los de 50, 40 o 60 Podemos acordarnos de los primeros reyes, por ejemplo, ¿no? En aquellas noches que pasábamos atrás de la puerta A ver si podíamos descubrir a Maltrón Caspari por el tajar Para que el otro día de mañana nos encontráramos con una pelota Un triciclo o una camiseta de la foto de nuestro equipo Siempre dependiendo del bolsillo de esos reyes Algunos también recordarán un Atari, un Wokman, un Bismarck y, ¿por qué no?, una computadora Pero también podemos recordar y recordar, simplemente, aquellos personajes que nos visitaban en los cumpleaños Con aquellos gorritos de cartón, que además tenía una cordita acá un poquito que nos marcaba a ver en la cara La mesa con la torta en el medio, dos botellas con una de cada lado La pizza esa por la abuela o mamá Y los afagores artesanares, recuerdan aquellos afagores galletita a galletita en el medio de dulce leche rodeados de coco ¿Recuerdan? Bueno, de esas cosas nos acordamos y mucho Y también nos podía faltar la vieja y querida piñata llena de carabinos Pero si hablamos de televisión, los recuerdos van y vienen Hay un sinnúmero de programas infantiles que nos han marcado en nuestra infancia y, ¿por qué no?, adolescencia también ¿Se acuerdan de Pilar? Se tomaba la leche a las 5 de la tarde Batman y Robin y Blanco y Negro El club de las Tortugas Ninja con Max y Paola O el de Tommy Sherry con Alejandro Javino ¿Por qué no recordar a Reyes de los Divertidos? ¿Se acuerdan de los Reyes y Gabriela? O Hugo de Colores con el Pichu y Ana Lago Chaloná, con Luis Alberto Carvalho Va para acá, Baixa y Paola Baixa y Paola Glócolos con Coco y Paola Y el ícono de nuestra infancia Para quienes fue sin duda el mayor programa de la historia de la televisión nacional Si hablamos de programas infantiles ¡38 años al aire! ¡Cacho pochino! Este es un programa especial Lo que les decía al comienzo Desde el comienzo de pensar en lo que significa la nostalgia de la niñez De ese amor o ese emparentamiento que hay en el mundo Siempre tenemos cosas para recordar Siempre tenemos un niño adentro Así que es importante que nunca lo recordamos Por eso, bienvenidos a la noche de espera En este programa dedicado a la niñez Hoy fue un nuevo día De ilusión y fantasía Todos juntos los gatitos Recorriendo caminitos Que venimos De la mañana Nos vemos en el Theme La La Hay-La 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 Hay-La